¿Qué es nuestro? Gracias por su mano ¿Alguien? ¿Qué es mi bebé? Me enamoré Me enamoré de una mujer Me enamoré de una mujer propuesta Me enamoré de una mujer propuesta Me enamoré de una mujer Me enamoré de una mujer propuesta Me enamoré de una mujer propuesta Un cuerpo paciente a un cuerpo Que le hace de mi feliz El va a alquilación Y el va a alquilación Y el va a alquilación Y el va a alquilación ¡Oh wow! ¡Usted va a alquilación de los muertos! ¡Oh wow! Y el va a alquilación de los muertos ¡Oh wow! ¡Y el va a alquilación de los muertos! ¡Oh wow! ¡Arriba! ¡Guau! ¡Uf! ¡La leyenda! ¡A ver si es ruda! ¡A ver si es ruda! ¡Comente! Subtra 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 Compre ¡Suscríbete al canal! ¡Oh wow! ¡Aquí ya no pasó en serio! ¡Oh wow! Y lo mejor de todo... ¡Si ahora no tendré que tomar ninguna decisión! ¡Porque en mi vida, las decisiones las tomará mi mujer! ¡No gusta! ¡Suscríbete! ¡Oh wow! ¡Suscríbete al cuerpo! ¡Oh wow! ¡De forma! ¡Oh wow! ¡Qué ruido! ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!